Que no se entere que estoy llorando Que nunca sé de mi desesperación Por no tenerla y estarla amando Que nunca sepa que me duele el corazón Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se olvide mi querer Y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que estoy muriendo Desde la fecha de nuestra separación Que no se entere que nunca vuelva Que no regrese si lo hace por compasión Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se le olvide mi querer Ay, y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere que nunca vuelva Que no regrese si lo hace por compasión Déjela que sea feliz con el que quiera Déjela que se le olvide mi querer Ay, y déjeme que me muera Recordando y bendiciendo a esa mujer Que no se entere Que no se entere Que no se entere Dec trajear Que no se entere Dejeme que muera Diciendo ir Gradando y bendiciendo a esa mujer Dec delivery